Si señores que tal muy buenas las tengan, hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Macabro El día de hoy vamos a levear al Mank de... no se como decirle que es Autocast Si Autocast de Metrostorm que es el que ya había explicado en algún video pasado Vamos a ir a Hooperos que es en donde se va a levear Recordemos que necesitamos tener todas las bolitas estas El Angelus para poder aguantar un poquito mas Y aquí mismo me voy a poner el Mental porque si no allá no me van a dar chance Ya soy nivel 92 con 3% se le vea bastante bien Vamos a ver cuánto subimos en unos cuantos minutitos Vamos para acá porque allá había un D-Mick Si allá estaba el D-Mick Ah bien 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 que les caiga todos los meteoritos posibles Los de fuego también los mata curiosamente no se porque pero al fuego si le pega ¡Cachín! Ya me vio el D-Mick Bueno acércate para que le peguen los meteoritos también a él Perfecto Toma, 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 toma Hasta le causé stun miren No se porque me he dado cuenta de que cuando me quedo quieto No castea tantos Meteor pero me empieza a mover Y empieza a generar mas Meteor que si estuviese quieto A ver vamos a mover todos estos que están aquí Más para acá, más para acá Ya castea Meteor maldita sea, ahí está Estaba chequeando que por ejemplo en los accesorios en lugar de que lleve no se Mi Mix Card Por ejemplo si no quieres farmear cajitas Que aquí son muy importantes, son valiosas, pueden dar cosas bastante útiles Puedes ponerle Gazzetti Card, pero ahorita No estamos en el episodio, no existe Ice Dungeon, no existe Rachel Por lo tanto no hay Ice Dungeon Y no hay Gazzetti Card Pero otra podría ser Gazzetti Para que en lugar de que, bueno aparte de que Haga Firebolt, también Haga Coldbolt Y ya son dos elementos, magias Cosas automáticas, bastante Bueno sería con Gazzetti, pero lamentablemente No hay Ice Dungeon Y pues no hay Cartas de ese Lugar, vamos a seguir moviendo aquí Abajito, casi se me acaba el mental, tengo como un minuto Más o menos, 40 segundos Me da tiempo de matar Algunos que otros, a ver Camínala en círculos, camínala En círculos, eso le Me falta más move para que pueda Caster más Meteors A ver Ya casi se me acaba y ya junté una buena cantidad Bueno hay que recordar en donde estaba Es arriba a la Izquierda, casi al centro Llegar al pasillito Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Ah! No puedo volar porque Si castean Se, se, ahí está A ver, vámonos de aquí Me voy a regresar a la ciudad Si castean, no me permite usar ni alitas Ni el teleport Y es bastante amolado eso A ver, vamos a ponernos todas las bolas Vamos a doparnos Miren, en este ratito Fueron 3%, 5, 6, 7, 8, 15% En una pasada Bastante bien, bastante bueno Bastante rápido Y de ítems También es bastante, bastante Bueno, vamos de nuevo Habían lugares Donde habían muchos divinc Voy a ver si puedo caer en uno de esos lugares Miren, por ejemplo aquí, atraerlos a todos Y quédate al lado de este Para que también le pegue Eso le Uf, miren esa cantidad de meteoritos Papá, hermoso Ya llegué hasta 23% A ver, vamos a seguir Moviándole Chulada Vente de este lado Vente de este lado Creo que estos son tipo agua Bueno, algunos Ya vi un 1500 Le pego Wow Creo que no es 1500 Creo que es 800 Y uno era de 100 Y otro era de 500 Ah no, si pego 2400 ¿Por qué les pego tanto? Bueno, no sé Pero qué bueno Vamos a mover estos De aquí también Miren, ya 28% Bastantes ítems Es bastante zeny Este de qué es Es agua No, el de agua no Si es de tierra o de fuego Sí Bien, son de agua Vámonos Ah no, no Son de agua todos Uno es de agua nada más Ah, justo cuando me muevo Sale el meteor No puede ser No, vámonos de aquí Es perder tiempo ahí Miren, este es de tierra Este me sirve un poquito más Bien, bien, bien Acércate al límite Buenísima Ya pego un poquito más A ver, vénganse para acá Todavía tengo como unos 40 a 30 segundos Por ahí así Y pueden ser Bastante, bastante útiles Vente para acá Vente para acá Sube las escaleras Sube las escaleras Es difícil caminar Cuando te pega mucha move Y estás en mental De por sí en mental Camina lento Ahora con move Pegándote es peor Ya, aquí quedó Eso Qué bonito Ataca Mira, este no le pega Este de plano Le hace mis No, vámonos 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 No pude volar Ni modo Bien, vámonos Estuvo bastante bien Bastante bueno Ya 36% Vamos a castear Este no está dando MS Uy, se he castellado más rápido Mis bolitas Bless Agi Angelus Y El estelar El mental A ver Qué ítems tenemos Oh, bastante bueno Son caros A ver Miren, aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Vámonos de aquí Yo creo que aquí está bien Me voy a quedar quietecito No hace nada Si me empieza a mover Va a empezar a hacer Meteor Miren Por qué No lo sé Pero si te mueves Hace Meteor Si no te mueves Casi no hace A ver Voy a dejar de moverme Ahí estoy quietecito Voy a empezar a moverme Y hace Meteor No sé qué pasa No sé si es normal Pero si te mueves Y hace Meteor Ya no hay mucha move Vámonos de aquí Miren Vámonos acá abajo Bien, 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 bien Ya aquí llevo Uy, me van a matar Me van a matar Me van a matar Haz Meteor Maldita sea Me van a matar 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 Gracias Bebote Me equivoqué de botón ¿Qué güey? Voy a morirme Estoy remenso A ver Call Spirits Ya vamos a llamarlos A todos Bien Vamos a decirle Gracias bro Y ahora sí Steel Body Vámonos de aquí Yo supongo que con Asumpio Voy a poder resistir Pues ya de todo A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A aprovecharé El Asumpio Oh, buenísima Qué padre se ve Qué diferencia es el Asumpio Acércate a este Para que también le peguen los Meteor Eso, le aquí Venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pégame, pégame, pégame Ya nos estoy casteando Ok, vámonos de aquí No 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 Veo pocos No Aquí Un poquito más para acá Antes de que se me acabe El Asumpio Me queda Muy poco Y vamos a acercarnos A este Dini Aquí Aquí me quedo Pero muévete, muévete Para que castee Meteor Venga, casteale Casteale, casteale Eso Castea, castea, castea Castea Bien, 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 bien Ah, no puede ser ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? No casteo No No, estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Vámonos A ver si Aquí me doy Alguno que otro kill Con menos move Bien Ya voy recuperando Poco a poquito Uh, perfecto Miren, ahora sí Casteo como la gente Decente Ok No hay mucha move Voy a un lugar Donde haya un poquito más Aquí, por ejemplo Vamos a movernos Nada más en círculos Para que vaya casteando Más Meteor Eso Bien Bien Perfecto Miren, ya lo que quedaron Son los de agua No, 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 no A ver, vuela Eso Ya me había acabado el metal Justo a tiempo Bueno, después de haber hablado un ratito Con el señor bebote Vámonos de nuevo Ya la última vuelta Se me está a punto de acabar el mental Sí, desgracia Estuve platicando un buen ratito con él A ver Lo bueno, lo bueno es que me dio al final Lo bueno es que me dio al final Asuncio Eso Compensa todo Bien Bien, 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 bien Pégales, pégales, pégales Perfecto Perfecto Vámonos de aquí Esto No sé A ver Ok Ya empezó a hacer Meteor Ok, me voy a mantener aquí Nada más porque empezó a hacer Meteor Si no, ya hubiese volado Además, ya esta es la última parte Llegué casi a 70% Si no es que ahorita llego a 70 No, ya valió Ya valió, ya valió Vuela, vuela, vuela No, llegué a 70% Bueno, casi 70% Fue lo que llegué en unos minutitos En 10 más o menos De nivel 92 Está bastante, bastante bueno Sinceramente ¿Cómo obtienes el gorrito? Bueno, puede ser comprado Creo que ahorita ya no está en el shop A ver, vamos a buscarlo No, ya no está Tendrías que comprárselo a alguien Que lo tenga y que lo quiera vender Porque sinceramente Es bastante útil para el EVO Solito del monk Las skills son estas Los de primer job son estas Aquí les digo Se me olvidó ponerle Dejar un punto más Para Angelus Este debe de llegar a nivel 10 Pero bueno, no pasa nada A nivel 9 está bastante bien Que es nada más para Subirle el tiempo Y creo que es un porcentaje más Pero de defensa De beat Pero bueno, no pasa nada Espero les haya gustado este video Espero también que les sirva el monk Ya saben, cualquier cosa Pregunta, duda, queja, sugerencia Me lo dejan en la caja de comentarios Danle un like Y suscríbete Nos vemos hasta un siguiente video Chao Chao